Este es el Magazine Mejoramiento Continuo. Y en esta edición, los titulares. En la Semana del Buen Samaritano, la Clínica El Rosario, por medio de actividades, reconoce la labor de sus colaboradores. Conozca los resultados de la Encuesta de Cultura de Seguridad del Paciente 2024. Con actividades educativas, la Clínica El Rosario conmemora el Día Mundial del Corazón. Bienvenidos. El Día del Buen Samaritano. Una fiesta de vida y de esperanza. Una fiesta que nos permite encontrarnos con el don y el talento de los demás. Este día ha nacido en nuestra Clínica El Rosario como una motivación y un reconocimiento a aquellos que saben mirar la persona del enfermo con amor, con entrega, con compromiso, con mística, con pasión. Celebrar la Fiesta del Buen Samaritano es darnos la oportunidad de mostrar lo que hacemos todos los días, entendiendo que en la vida no hay virtud más eminente que hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Muchas actividades, el botiquín del Buen Samaritano, el encuentro en capacitaciones diversas, el reconocimiento del ser y del hacer, la fiesta eucarística como celebración de vida, la bonificación a nuestros colaboradores, porque quien sabe darse también sabe recibir. Y esa es precisamente la intención que tenemos desde la Clínica El Rosario. Hay más alegría en dar que en recibir. Y entonces entendemos que el reconocimiento al Buen Samaritano es la oportunidad para decirle gracias por lo que eres y significas, por lo que compartes, gracias por tu entrega, gracias por tu compasión, gracias por tu empatía, gracias por hacer realidad un amor que acompaña y un servicio que alivia. La Clínica El Rosario cada dos años realiza la encuesta de cultura de seguridad del paciente. Esta encuesta evalúa la percepción que tienen todos los colaboradores con aspectos de seguridad del paciente. Para este año el resultado fue un 76%. De las 10 dimensiones que se evalúan, 7 de ellas son consideradas fortalezas, ya que sus resultados son por encima del 75%. Ninguna de ellas estuvo por debajo del 50%. De las 3 dimensiones de menor cumplimiento, una de ellas está relacionada con la respuesta a los errores. Es decir, que tenemos que trabajar para que el personal no sienta que está siendo reportada la persona cuando ocurre un error, sino que evaluemos todo el proceso y que pensemos que hoy fue esa persona, mañana puede ser cualquiera, que puede generar esa falla dentro del proceso. Asimismo, tenemos que trabajar en la información que damos cuando transferimos al paciente de un servicio a otro o cuando hacemos la entrega de turno, para que la transferencia del cuidado no se pierda y la información siempre sea completa. Finalmente, de la dimensión de menor cumplimiento está relacionada con la dotación y ritmo de trabajo del trabajador. Aquí es donde tenemos que lograr que no haya tanta rotación del personal, que siempre tengamos el estándar completo y que nuestro personal cumpla con todas sus responsabilidades en el tiempo asignado de acuerdo al turno. En el año 2000, la OMS designó el 29 de septiembre como el Día Mundial del Corazón para concientizar a la población acerca de las enfermedades cardiovasculares, su prevención y tratamiento. La Clínica El Rosario participa cada año en esta celebración, realizando actividades de educación acerca de hábitos de vida saludable, nutrición balanceada, manejo del estrés e importancia del ejercicio. Estas actividades están dirigidas a nuestros pacientes, familiares, colaboradores y al público en general. Todo esto aporta el mejoramiento continuo, porque nuestra misión, además de tratar y curar la enfermedad, es prevenir la aparición de las mismas. Gracias por acompañarnos en esta edición del Magazine Mejoramiento Continuo. Gracias. 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 Gracias.